Si el sublime pintor del universo derramó la marca de todos sus colores en la gran vieja de la economía del país, y la gracia sutil, y la hermosura entre sus mujeres modernas, y la alegría y la fortaleza entre sus hijos, si el secreto visualizó de los... El Palomo y la Paloma de Fueron El Palomo 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 de Fueron